Música 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 Todo bien, todo bien. Creían que nos hayamos perdido, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es esa baratilla? Wow. Hey, pues, whatever you want, I feel that, like this, in this side, you can... Para allá, para allá. Para allá, para acá, para acá. Gracias. De este lado, por favor. Gracias. Gracias. ¡Ria! ¿Ultimo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Bye. Bye.